Según una dirigente del Hospital de Niños, los pacientes con COVID-19 han ya rebasado la capacidad de la única sala habilitada para este tipo de casos. Por otro lado, hay temor de que 14 trabajadores del mismo hospital resultaran contagiados al atender a un menor que posteriormente dio positivo para coronavirus. El hospital está lleno, no tenemos dónde internar pacientes y esa es nuestra preocupación, porque si llegan pacientes ya no hay dónde ponerlos. Desesperados es como se encuentran los profesionales en salud del Hospital de Niños, debido al colapso de la sala que fue habilitada para pacientes con COVID-19 en dicho nosocomio. La preocupación se acrecenta aún más por la falta de implementos de bioseguridad para el personal del área. Tenemos 14 niños confirmados positivos de COVID-19 y no tenemos espacio. La sala de COVID solamente cuenta con 7 camas, los otros 7 pacientes positivos están por otros sectores, aislados también. Pero el día jueves un niño de quemado salió positivo, el cual ese paciente ingresó por emergencia, pasó por reanimación, de ahí pasa por quemado. En quemado le hacen las curaciones, lo atienden como se debe atender a un paciente quemado, pero sin la protección adecuada. Ahora a ese paciente le hicieron un análisis, salió positivo de COVID-19, ahora él está en la sala de COVID. Médicos y enfermeras están dentro del grupo de personas que hace referencia a la Secretaria General de los Trabajadores del Hospital de Niños. Los mismos siguen trabajando con total normalidad en este hospital, pese a haber tenido contacto con un paciente que dio positivo al COVID-19, sin tener puesto el traje y los implementos de bioseguridad. Tenemos 14 enfermeras que han pasado por ese paciente positivo y estamos en espera que le tomen las muestras a las enfermeras, pero nos dicen que no les van a tomar porque no hay sopo. En Senetron no hay reactivo. Mientras tanto las enfermeras siguen trabajando. Lenny Suárez, Secretaria General de los Trabajadores de este nosocomio, lamentó además que las autoridades se hubieran olvidado del sector salud en Santa Cruz de la Sierra, departamento que concentra el mayor número de casos positivos de COVID-19. Ellos están trabajando y si alguna de ellas sale positivo es preocupante porque están atendiendo a otros pacientes, están andando por el hospital y de eso nos preocupa a nosotros. Los 14 profesionales que tuvieron contacto con un caso positivo de COVID-19 esperan que en los próximos días les puedan realizar la prueba rápida para confirmar o descartar si son o no portadores del COVID-19.